En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento aleatorio dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo emparejamiento aleatorio y es necesario tener varios tipos de preguntas de respuesta corta dentro de la misma categoría. Primero comprueba que está elegida la categoría correcta y pon un nombre a la pregunta. En nuestro caso va a ser pregunta 10. El enunciado de la pregunta será el siguiente. Indica el botón que debes utilizar en cada caso. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación deberás elegir el número de preguntas que quieres que formen parte de tu pregunta de emparejamiento aleatorio. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje que hayas escogido anteriormente.